Hola Gaby, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Igual, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, para que me cuentes sobre tu personaje en la telenovela que te hemos estado viendo y que me platiques, bueno, cómo abordar este personaje, un personaje que de alguna manera intenta ser lo que ya no es y engaña a los demás, ¿no? Sí, pues muy divertido, desde el principio que me lo plantearon mis directores y mi productora, pues dije, híjole, a ver cómo nos va, ¿no? Porque a fin de cuentas es un acento difícil de imitar y en las situaciones que se iban presentando era comedia todo lo que tenía que hacer. Entonces, pues bueno, pues ahí echándole ganas y trabajando mucho, leyendo mucho, ahora sí que los libretos y dejándome guiar por los directores y mi productora que de repente también era la que intervenía ahí un poco, bueno, obviamente por medio de los directores, pero digamos que también siempre estaba pendiente de lo que se estaba haciendo en el foro. Y padre, divirtiéndome muchísimo. La verdad es que Macarena fue un personaje muy alegre, muy, digamos, ay, no sé, era divertidísimo las escenas donde me tenía que hacer la muy, la muy, muy, la muy sangrona de que supuestamente tenía todo, cuando en realidad, bueno, no tenía ni un centavo. Entonces, pues era muy divertido grabar ese tipo de escenas. Y todos los personajes tienen obviamente su complejidad por el drama, pero yo siento que la comedia tiene una particularidad, ¿no? Vaya, es algo mucho más complejo de lograr y sobre todo estar en el tono correcto y nunca caer en la exageración. Claro, sí, ahí por eso también nos guiábamos muchísimo por los directores y que siempre estaban como muy pendientes de no pasarse en las situaciones que se iban planteando dentro de la historia. Porque sí, efectivamente, lo que dices, hacer comedia es hacerlo en serio, ¿no? En realidad lo que es chistoso es la situación, no son los personajes. Entonces, pues ahora sí que para mí era algo nuevo y pues nada, o sea, tendría que hacerlo muy, muy en serio y al final como cerró el personaje de Macarena que fue en llanto y realmente en el conflicto en el que realmente estaba el personaje, pues creo que dio un poquito de, como de, le dio la vuelta a la historia. O sea, la gente a lo mejor ya se imaginaba que Macarena no era rica y que no era condesa y ya sabían, ¿no?, toda la historia que había pasado días antes de que me descubrieran ahí con la policía y todo. Pero en realidad, pues viene el personaje de Macarena, pues sí, es sumamente complejo en el sentido de que, pues, luchaba por comer, ¿no? O sea, no era nada más porque quería ser rica y bonita y tener mucho dinero, sino era porque realmente, pues, no tenía nada que dice que su única esperanza y escapatoria a eso era Leonardo y Leonardo Macarena. Entonces, bueno, ahí era, eso era lo simpático de la situación, que el otro confiaba en que el otro fuera millonario y en realidad no era ninguno de los dos. De alguna manera cayeron en su propia trampa, ¿no? Claro, sí, eso estaba muy, muy divertido. Cuando lo leíamos, nos moríamos de risa porque era un, sobre todo Ana Sofía, ¿no?, el personaje de Silvia Pazquel era así de, ay, sí, Macarena, y nos va a llevar a España y nos va a salvar. Y de repente, pues, leías las escenas y decías, no, pues esta pobre mujer está poniendo todas sus esperanzas y todos sus huevos en una canasta que, pues, que no. Entonces, es, nos moríamos de risa y ya a la hora de hacerlo, este, en escena, pues ahora sí que lo que nos dijera el directivo que nos permitiera meterle y quitarle, ¿no?, para que no, exactamente, no, no, no exagerado. Y luego que el personaje de Leonardo, además, trae ahí otras cosas muy complejas, vaya, no queda muy claro qué va a pasar con él y con su sexualidad también, ¿no? Es un personaje que siento que va a dar mucho en todo, todavía lo que resta de la historia. Sí, están explotando a Diego maravillosamente, yo creo que está haciendo Diego un gran trabajo los directores también y obviamente, pues, la situación, los escritores y todos los personajes que lo rodean. Este, todavía no sabemos muy bien cómo va a acabar, evidentemente, pues, como que apunta a que va a terminar con el personaje de José Eduardo Derbez, pero bueno, pues, todo puede pasar. También el personaje de Macarena todavía no lo descartan por completo de la historia. A fin de cuentas están casados, aunque no sea realmente condesa, pero bueno, están casados por la iglesia. Entonces, pues, no sé si aparezca más adelante y venga a destruirle el amor maravilloso que se tiene en estos dos, pero bueno, quién sabe qué vaya a suceder. Y que además, pues, yo creo que finalmente el problemón que sería, sería un doble engaño, ¿no?, también dentro de la historia, porque estaríamos hablando de otra situación que volvería más complejo todavía el pleito entre esos dos personajes. Exacto. Pero fíjate que el público ha aceptado muy bien esta nueva propuesta de una relación sentimental entre, bueno, entre homosexuales, que lo están planteando, la verdad, con mucha delicadeza y creo que lo están haciendo muy bien los escritores y los actores y demás, porque el público no se lo ha tomado nada mal. De hecho, el día de la boda era muy chistoso porque me mandaron una cantidad de tweets así de ya déjalo en paz, que a ti no te ama, ama, ama a ese Diego Armando, déjalo en paz. Entonces, creo que el público está aceptando muy bien esta nueva propuesta y esta nueva, pues, ahora sí que aventura y decisión que ahora sí que dijeron, pues, va y va con todo. Entonces, pues, sí, creo que más adelante se van a empezar a complicar más las cosas en esa historia y, pues, vamos a ver, porque también Silvia, el personaje de Silvia tampoco está de acuerdo con que Leonardo tenga otras preferencias sexuales, etcétera, ¿no? Yo creo que a la historia todavía le falta muchísimo. Por supuesto. Y, bueno, antes de esta historia, ¿qué habíamos, dónde te habíamos visto? ¿Qué habías hecho para que la gente tenga un poco más de antecedente de tu trayectoria? Pues, mira, me han visto hacer cosas muy diferentes. La verdad, el último personaje antes de hacer Macarena fue el de Solita, en Corazón Indomable, que, de hecho, ahorita creo que siguen pasando en Estados Unidos, no me acuerdo muy bien. Y el caso es que, bueno, pues, era una niña que era sorda, ¿no? Que era sumamente pobre, que era hermana de la protagónica. Y, bueno, antes de esa hice la de Amocito Corazón, que era mala, ¿no? Era muy, muy mala. Y así, o sea, la verdad, me han tocado hacer personajes muy diferentes unos con otros. Y lo agradezco enormemente para que no me encasille ni el público, ni mis productores, ni mis jefes, ni nadie. Y, pues, sí, sí, pues, digamos que la reciente es Corazón Indomable y la anterior es Amocito Corazón. O sea, que te han tocado hacer telenovelas muy familiares, muy para todo público, ¿no? Claro, sí, la verdad, me han tocado historias muy blancas, muy bonitas, muy divertidas algunas. Otras, pues, digamos que más serias, ¿no? El personaje de Solita sí era, pues, mucho drama, era mucho dolor, lo que le pasaba, este, tenía una violación por ahí. O sea, cosas como muy diferentes a las que tuve que vivir ahorita con el personaje Macarena, que era todo muy arriba y muy alegre y muy de fiesta. Entonces, pues, creo que también el público se merece que los actores tengamos diferentes roles con los personajes para que no se aburran de nosotros y no digan, ay, otra vez va de buena, ay, no, otra vez va de mala. Entonces, pues, sí. Y por el momento no saben si tu personaje va a regresar, pues, ahora sí que hacerle la vida imposible a Leonardo. Pues, ojalá. Yo estoy esperando a que me digan que sí, que regresa y que regresa con todo para hacerle la vida imposible. Pero todavía lo están calibrando todavía porque lo que pasa es que, bueno, con lo del mundial y otros tecnicismos están checando si la historia se alarga aún más, sigue en el tiempo que está programada. Entonces, pues, ojalá que si la alarguen, pues, me vuelvan a meter ahí y vuelva a aparecer Macarena para destruir ahí el amor tan hermoso que están construyendo estos dos. Y es que se supone que termina en junio, pero, bueno, de alguna manera no le es favorecedor a la otra telenovela porque, pues, la otra telenovela entraría sin el público cautivo y se atraviesa el mundial, ¿no? Exacto. Sí, creo que es lo que están sopesando ahorita, de si la alargan después del mundial o qué pasa. Ojalá que la alarguen y ojalá que me vuelvan a invitar a seguir participando. Pero, bueno, pues, por lo pronto está, bueno, el final que le dimos la semana pasada de que Macarena la alargan de la casa de los Menchacas. Y, pero, a lo mejor, sí, ¿eh? A lo mejor y cabe la posibilidad de que regrese y que regrese a ser de las tuyas otra vez. Bueno, mándale un saludo a la gente de Ciudad Juárez y El Paso para que no se pierda la telenovela, para que estén en el pendiente, porque es muy posible que regrese a tu personaje y que sigan viendo esta telenovela. Claro que sí, le mando un beso enorme a toda la gente que me está escuchando de El Paso y de Ciudad Juárez. Por favor, no se pierdan la telenovela, que pobres tan ricos. Y, bueno, pues, no se pierdan a ver qué va a pasar con Macarena y con todos los demás personajes. Gracias, Gaby, por la entrevista. Un fuerte abrazo. Igual, Alex. Muchas gracias. Gracias. Gracias.